Como se debe, la única e internacional Sonora Santanera continúa cosechando éxitos y están programados para tocar en el Festival Vive Latino el próximo 19 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Ellos confían en que serán del agrado de los asistentes. Al respecto, los organizadores aseguran que dejaron de lado las etiquetas para considerar el encuentro como un festival de actitud en el que tienen lugar todas las expresiones musicales desde bandas como Zoe, Babasónicos, Café Tacuba hasta agrupaciones como la Sonora Santanera y el Grupo Bronco.